¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video dentro de la serie de Teoría Musical. Vamos a continuar con lo que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo desde que trabaja con los modos griegos, pero ahora vamos a escuchar un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, en el video anterior de esta serie que curiosamente fue armonización, de hecho, ya mencioné por qué lo coloqué aquí, pero en el video anterior encontramos los acordes que nos van a ayudar a acompañar a mi modalidad, ¿verdad? Aquí pues tenemos únicamente los cuatro modos griegos que yo mencioné en el video anterior, que son los que, bueno, básicamente se trabajan como tal, el modo jónico y eólico sabemos que escala mayor y menor respectivamente, y el modo jónico, igual mencionábamos, de que como tal, pues es un poco, o más bien es poco practicable, casi, casi impracticable, de verdad, ahora tal vez por ahí hay una pequeña notita al respecto, que ya después de eso trabajaremos, pero esto es básicamente lo que se puede hacer. Ahora, en el modo dórico, pues tenemos obviamente el primer grado, ¿verdad? Eso se aplica en cada uno de ellos. En el caso del modo dórico, pues nos van a ayudar el segundo menor y el cuarto mayor. En el modo frigio, aparte del primero menor en ambos casos, ¿verdad? Nos va a ayudar también el segundo bemol mayor y el séptimo bemol menor. En el modo lidio, es el primer grado mayor, segundo el mayor y el séptimo menor en el modo mixolidio, el primero mayor, quinto menor y séptimo bemol mayor. ¿De acuerdo? Esos son los acordes respectivos que podemos usar en cada modo. Ahora, ¿por qué solamente esto? ¿Por qué no toda la escala de la modalidad? Bueno, hay que recordar algo muy importante. Los modos tienen otras características, ¿verdad? Que son las que rompen precisamente la armadura de su primer grado. Entonces, en el caso del modo dórico, sustituyéndolo en re, ¿verdad? Yo puedo sustituir la estructura del modo dórico en cualquier nota. Ya, de hecho, ya preparé unos videos respecto a eso, ¿verdad? Pero bueno, eso será más adelante. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, en el modo dórico, que propiamente es re, se expone que la armadura de re menor tiene el si bemol. Y veíamos en el video anterior que necesitamos que sea un si natural y eso me va a generar estos dos acordes. Que van a tener la nota propia del modo y, por lo tanto, son los adecuados para que yo pueda acompañar a la modalidad. ¿De acuerdo? Yo puedo estar cambiando entre re menor y, en este caso, re dórico. ¿De acuerdo? Eso me parece, yo voy a usar precisamente la escala y la armonía. Bien, pero si yo quiero trabajar exclusivamente del modo dórico, pues tengo que destacar la nota propia del modo. Eso es la escala. Y en los acordes, en la armonía, pues tengo que tocar los acordes que tienen la nota característica del modo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que solamente pueden ser estos dos. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues aquí tengo el trabajo delante, pues, para los cuatro modos, ¿verdad? Frigio, lidio, mixolidio, mi menor, fa mayor y sol mayor, respectivamente. Bien, vamos a empezar. Ahora, entonces, pequeñas notas precautorias antes de hacer el ejercicio. La primera, recordemos que todos estos cuatro modos salieron de la escala de do mayor. ¿De acuerdo? Estos cuatro modos salieron de la escala de do mayor. Ajá. Yo puedo sustituir esto en diferentes escalas, básicamente. Entonces, todo eso salió de do mayor. Por lo tanto, podemos decir que el modo órico corresponde al segundo grado de do mayor, el modo frijo al tercero de do mayor, lidio al cuarto grado de do mayor, y mixolidio al cuarto grado de do mayor. Esta armonización corresponde a lo que acabo de decir. Basados en la escala de do mayor. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, por consecuencia de lo anterior, pues yo debo de usar, pues básicamente, la escala de do mayor, ¿verdad? Iniciando en cada una de las notas respectivas. Mórico, voy a usar do mayor empezando a partir de re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Frigio, do mayor empezando a partir de mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Lidio, do mayor empezando a partir de fa. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Y mixolidio, do mayor empezando a partir de sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. ¿De acuerdo? Ahora espero que escuche bien el piano. Ya le subí un poquito. Espero que escuche bien. Bueno. Bien. Monodórico. Vamos a hacer esto. Voy a empezar tocando un re menor. Modalidad re menor. Re menor. Voy a meter a retórico. Esa es la nota propia, en sí natural. Pero ya tuvo un saborcito medio exótico, ¿verdad? Ahora, yo debo de estar moviéndome mucho la nota propia, en sí natural. Es lo que me va a dar la característica del modo, ¿de acuerdo? O tiene chiste que yo me muevo en otras notas que no es en sí natural. Porque básicamente estoy, digamos, se puede confundir hacia re menor. Entonces, yo debo de quedarme en la melodía, tocando alrededor, o puedo usar todas las demás notas, pero tengo que estar cayendo a cada rato en la nota propia. En este caso, si natural. Ahora estoy ocupando el puro re menor, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a movernos con los acordes de mi menor y sol mayor, respectivamente, hacia los grados del monodórico, para que haya un poco de acompañamiento, ¿de acuerdo? Bien. B. 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 ¿Qué pasó? Si empecé en un re menor bonito, con la armadura, madrísimo. Después empecé a usar el modo dórico, manteniéndome en el puro acorde re menor, que es el acorde principal del modo, y yo me empecé a mover en escala dórica la melodía. Después empecé a moverme a los acordes mi menor y sol mayor, que son los que tienen la nota característica del modo. De esa manera, pues cuando yo estaba tocando, pues coincidía y digamos armonizaba bien, ¿de acuerdo? Yo pude haber metido otro acorde, ¿de acuerdo? Pero eso ya iba a crear una amigüedad respecto a la modalidad, y pues ya no tiene sentido, porque, oye, ¿de qué sirve que estés tocando, que tengas herramientas del modo, te las vas a ocupar? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo tiene sentido meternos otros acordes, si estamos que bajando la modalidad? ¿Ok? Estos son los acordes que me van a ayudar. Y, cosa importante, pudimos notar de que, valga, no me alteraron el centro tonal, que es re menor. ¿De acuerdo? Es una cosa muy importante. Estos acordes no me van a alterar eso, que re se sienta como el origen, aunque estemos usando la escala de do mayor, ¿de acuerdo? Ahí se siente, metí, re, sol. Y no. Y se siente a re como el reposo, ¿me explico? Eso es lo importante, lo que siempre se debe de que vienen los modos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, se fue más o menos del modo dórico. El modo frigio funciona exactamente igual. Voy a usar la escala de do mayor, empezando en mi, ¿verdad? El acorde principal, pues en este caso es mi menor. Y los acordes que me van a ayudar a acompañar esto, pues son fa mayor, que corresponde al segundo bemol mayor, y re menor, que corresponde al séptimo bemol menor, ¿de acuerdo? Esos acordes tienen la nota característica de la modalidad frigia en mi menor, que es el fa natural, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Igual, empezamos con un mi menor natural, ¿de acuerdo? Con todo y su armadura. Bueno, eso va a pasar el mismo, ¿eh? Acá. Mi menor. Mi menor. Mi frijio. Mi menor. Si le fue natural. Ok, el acorde menor. Vamos a empezar a movernos un poquito La armonía Fa mayor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Y el mi menor genera el centro tonal Se siente mi menor como el rapaz ¿De acuerdo? Igual Lo que estoy haciendo acá Pues básicamente es tocar el escalador Repito No hay nada en particular Nada en especial Solamente estoy jugando con ella Moviéndome, subiendo, bajando No hay nada particular En lo que estoy haciendo La mano derecha Entonces básicamente estoy jugando con eso Entonces ahí está Ajá Recordemos de que siempre que usemos el modo Pues hay que usar las notas propias Del modo Hay que estar como Constantes en ellas Casi que es como martillando En el Fa Fa natural Para que se sienta precisamente esa característica De la modalidad frigia en este caso Y pues acompañando por los acordes propios Que tengan obviamente también esa nota alterada Y en cualquier momento podemos regresar al modo natural De hecho en cualquier momento podemos irnos alternando Menor natural, frigio, natural, frigio O natural dórico, natural dórico Como sea en este caso De tonalidades de los modos menores Pasando al otro lado al modo lirio Pues tenemos un modo mayor Acorde de Fa Mi grado Y me van a ayudar a armonizarlo Sol mayor y Mi menor Sol mayor, Fa Mi menor, Fa Esa la propia armonía me hace caer en Fa ¿No? Y se sienta Fa como el reposo Si te caen Fa mayor ¿No? Y se sienta Fa Y se sienta Fa Música El cerebro es tipo Lidio, mi menor, con el sin natural. Su mayor. El cerebro es tipo Lidio, mi menor, con el sol. El cerebro es tipo Lidio, mi menor, con el sol. El cerebro es tipo Lidio, mi menor, con el sol. El cerebro es tipo Lidio, mi menor, con el sol. Ahí tenemos a Fa. Como el reposo. ¿De acuerdo? Igual. Qué bonito, ¿no? El segundo es muy coquetón este. Bueno, ahí tenemos esa parte igual. Empecé en Fa mayor y cuando a mí se me dio la gana realmente, pues me metí al modo Lidio y empecé a solamente usar los acordes propios. Usando la alteración propia del sin natural. ¿De acuerdo? Bien, el último mixolidio. Estamos en Sol mayor. Me van a ayudar Re menor. ¿Qué rayos? Ajá, sí. Y Fa mayor. Ajá. Un solito, ¿no? Sol mayor Me empiezo a ocupar Sol mayor Empecemos a Mixol, mixolidio con el Fa natural Coro de Fa mayor Sol 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 mayor un pequeño ejemplo, sí, muy burdo ya entiendo, pero la idea es ejemplificar que los acordes me ayudan a generar el primer grado como, que se quede así, ¿verdad? que la modalidad se quede en esa forma, sin que se altera hacia do mayor, en ningún momento se alteró como que me pedía que se realicen do mayor, a pesar de que estamos a los escalas, recordemos siempre eso entonces no, la idea de esos pequeños ejemplos era eso los acordes que yo tengo allí como complemento, me van a ayudar a que esto no suceda y que el modo sea un poquito más variante en armonía